y hola chicos bienvenidos a un gameplay de ransomware, bueno chicos el día de hoy nos encontramos acá en el skyward de hypixel acompañado el señorito dragón, saludo a compañero willy ya se murió y bueno chicos espero que les haya gustado muchísimo las partiditas de skyward y nos vemos dentro de ellas chao chao y pues bueno chicos ya estamos en que entró la primera partidita gamer, vamos a ver que tal se nota el dragón hola, vamos allá, vamos allá, eh la base de tu virus ha sido actualizada vale, 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 vamos aquí, vamos aquí me sorprendes, no, 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 me matan DRAGON NOOOOO creo que te mataron compañero hombre, ya es que no sabía, cabrón pues ya entró otra partida creo, sí y bueno chicos ya estamos aquí en otra partida porque en la anterior estamos aquí en otra partida a tope, mira, mira este menos está aquí tirando flechicas mira compañero willy, a ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? dragón, construyo... tengo miedo mira, 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 boto ese ahí está, lo bote nice que se la juega el dragón, que se la juega el dragón, se la jugó hombre, se la jugó mira, 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 jala el medio corre, corre a ver mira, pendeja mira, que te clavo, una flecha, toma en el trasero en el trasero lo mato lo scrapes a ver si va testada hay que vinst lo mato 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 eeh eeh!! hombre mira 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 se cae jajajaja SILES calabon Lo matamos, lo matamos. Lo matamos, 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 lo matamos. Lo matamos, lo matamos... ¡Bububububububububububububububububububububububububububububububububub". ¡Es simple ! ¡Ya que le llega, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató... ¡Lo mató tú por ahí! ¡Uy! ¡Quiero que te trabaste! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me quemo, que me quemo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Que estamos volando, compañero! ¿Pero qué es esto? ¡No, no se puede volar! ¡No estamos en creativo! está cambiando no se a ver así cierto se molina 20 20 20 mira vamos a hacerle la técnica la tartuzan salud hoy pues es simple solamente tienes que venir y matarlo y hombre hombre aquí en la última partida que después de esta parte hasta la vida es que vendrá porque tenemos tan bueno porque si tan bueno pues no sé es que así fue mostrado no hemos creado como tabaco se creado yo que es como es cabrón mira ahí está pero hay que tener estos país ya hay por por lástima nada más es que tengo otra cabrón ya tengo una más pero sabes no porque ya yo tengo una mejor por eso que no me gusta pinche cabrón tengo un caja de diamante que lo dejo aquí tirados quiénes donde donde lo que se escucha que se escucha no sé esto me lo estoy escuchando y si eso y si eso porque si eso toma 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 no es no es que es eso que se escucha no se fue ya se fue yo no 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 sé pero que si eso dios que no sé eso yo creo que tu corazón está oscuro que eso es lo que se escucha será ejeje para dónde va ejeje que me matan dragos que me matan creo que te mataron compañero men pero que es eso dios es eso mío extraño me da un mal fario si si what es esa vara men los hacks ok si va 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 se sigue escuchando míralo míralo cambie partida cambie partida si 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 que ya me dio cambie y bueno espero que les haya gustado muchísimo los vídeos del día de hoy los sonidos de la muerte y men que miedo men que ahora soy esta madre si si arigato kusai mas eh arigato arigato chino koku este este ramen goku naruto también ya ya se volvió loco así que bueno espero que les haya gustado mucho el vídeo si les ha gustado darle a like y compartir si les ha gustado suscriptos que nos vemos en el próximo video play chao chao adiós 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 adiós